Cuando te hablen de amor... No Pedro, no te comprometas, no volverá a suceder, te lo aseguro. Vente, vamos con el padre. Anda, vamos. Quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu amor, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no se ve el dolor, que triunfe el amor, y que nunca he llorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!